El aspecto de corto plazo de los títulos de día no es malo. Es cierto que lleva muchos meses moviéndose de forma lateral. Pero en principio, cuando tenemos un movimiento lateral de consolidación después de un fuerte impulso alcista, es porque el desenlace, tras finalizar el movimiento de consolidación, será de nuevo la alza. Lo que no tendría mucho sentido es que el soporte de los 3,30€, parte inferior del rango lateral, se perforará con holgura a la baja. Solo en el caso de que se perforara la zona de soporte mencionada, cambiaría nuestro sesgo de trading en el subyacente, pasando de lateral a bajista. Mientras tanto, y siempre que no se perforen los 3,30€, creemos que lo más normal es que el precio se reestructure de nuevo la alza con objetivo de subir de los 3,89€ sus máximos históricos. Gracias. 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 Gracias.